En mi vida o en mi carrera deportiva he entrenado en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, diferentes países, ciudades. He estado en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Europa. He estado meses entrenando en España. Y yo creo que Termas está entre los tres mejores lugares de mi vida. Por los cuales he entrenado.